Las lluvias que han dejado a los frentes fríos en las últimas semanas sobre Quintana Roo ha generado un retraso de al menos 5 días de producción que se traducen en unas 30 mil toneladas de caña sin procesar en lo que respecta a las zafras 2020-2021, mismas que se esperan recuperar apenas las condiciones climatológicas lo permitan. Estamos hablando que hemos perdido 5 días, por ejemplo de lo que llevamos hemos perdido más de 5 días por lluvia porque no se puede abastecer la caña, porque el ingenio no puede arrancar para moler mil toneladas que haya nada más, no, se tiene que tener una suficiente cantidad de caña para poder abastecer toda la fábrica. Entonces sí estamos hablando de que tenemos un rezago de más de 20 mil a 30 mil toneladas de caña. El secretario general de la sección 136 del sindicato azucarero Martín Barajas Linarte señaló que pese al incidente de una válvula en el ingenio San Rafael de Pucté que generó un corto y las lluvias que han dañado los caminos acá cosecha impidiendo sacar la caña, en la actualidad se están moliendo ya 9 mil toneladas diarias por lo cual estima que las 30 mil toneladas que se tienen de retraso sean recuperadas a la brevedad. Esas están dentro del mismo programa porque el programa establece las condiciones climatológicas que prevén un 20% en el mismo programa. Estamos dentro del programa, se está trabajando en esas situaciones, se extiende la fábrica en las condiciones necesarias para operar de manera normal en cuanto a la condición climatológica nos lo permite. Consideró que pese a los contratiempos normales, en una temporada de zafra se está dentro del programa de molienda y por lo cual, si las condiciones climatológicas lo permiten, esperan poder concluir el 2020 con unas 4 mil toneladas de azúcar de las 150 mil toneladas previstas para esta temporada. Para Notivisión, José Palma.